Para combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, la Caja de Seguro Social y la Unidad de Análisis Financiero suscribieron un convenio marco de cooperación. La Caja de Seguro Social tomó la decisión desde el 1 de octubre del 2019 de transparentar la institución, de velar por la pulcritud y la integridad en el manejo de los fondos públicos. Para eso nos hemos esforzado, para tener los estados financieros a tiempo. Estamos ahora mismo en un proceso de integración de todos los programas y las plataformas que tenemos. Este acuerdo tiene como objetivo desarrollar proyectos sociales, académicos, de investigación y capacitación entre funcionarios de ambas instituciones. La parte medular de este convenio es el intercambio de capacitaciones que va a haber entre la Caja de Seguro Social y la Unidad de Análisis Financiero. Ustedes enseñándonos a nosotros cómo se maneja todo el tema de la Caja de Seguro Social y nosotros mostrándole a ustedes cómo es todo el tema de la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. En la Caja de Seguro Social, los pacientes son primero.